¡Teléfono! 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 Lo sabía, bacho. No estaba hablando, hijo. Lo sabía. ¿Quieres dejar de saber tanto y coger el teléfono? ¡Pero no, macho! Te pones un momento relajado y tranquilo, de verdad, hijo. No sé cómo te lo haces, pero te pone de mala leche aparte de mí. ¡Por el santísimo amor de Dios! ¿Quieres coger el teléfono, que puede ser una clienta? ¡Muy bien! ¡Va! ¿Dónde está el teléfono de las narices? ¿Y yo qué sé? ¡Suena en tus interiores! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡A mi lado! ¡Sorda! Nicolás, ¿está volviendo sorda? ¡Sí! ¡Aquí Benito y comp... ¿Benito? ¿Y quién? ¿Benito? ¡Oh, vamos a dejarlo! La señora no tiene por qué, ¿sabéis? El caso es que es el taller de Manolo y... ¡Manolo! Díganme usted, a ver, ¿qué? Un momento, espere. ¿Qué hora hay? ¡Joder! ¡Las ocho! ¡Vamos ya, señora! ¡Vamos ya! ¡Que estamos en el mundo porque tiene que haber de todo! ¡Lleche a usted mañana a primera hora, leche! ¡Vamos, venga, por Dios! ¿Qué haces, tonto lava? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es una ventana? ¡Ya le he dicho que ya es mañana a primera hora! ¡Joder! ¡Somos obreros, pero también necesitamos descansar alguna! ¡Eh, digo yo! ¡Eh! ¡Este muchacho es tonto! ¡Este muchacho es tonto! ¡Qué espabilares! ¡Yo me voy a cenar! ¡Qué coño! ¡Sí, señora! ¡Efectivamente! ¡Llama usted al lugar adecuado! ¡Ah! ¡Sí, señora! ¡Quiere agrandar la ventana, dice! ¡Muy bien! ¡Nosotros agrandamos ventanas, estrechamos puertas! ¡Incluso estrechamos ventanas y agrandamos puertas! ¡Jeje! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, señora! ¡Somos una empresa seria! ¡Iremos a su domicilio! ¿Eh? ¡Tomaremos medidas debidamente! ¡Y le haremos el presupuesto! ¡Claro está! ¡Ah! ¡Sin compromiso! ¿Una... ¿Qué? ¡Una ONG! ¿Una ONG, Benito? ¡No me puedo creer que no sepas lo que es eso! Yo... Yo creo que es una FBI y una EMT. Lo de la EMT está muy bien traído. ¿Sabes lo que es? Lo de los autobuses de Madrid. Sí, sí. Eso te lo sabes muy bien, pero lo otro no, ¿eh? Mira, una ONG es una organización... no gubernamental. Ahora peor, ¿no? ¿No es gubernamental de este? No gubernamental. Bueno, va, a lo que vamos. ¿Qué te va a decir? Entonces, tu amigo este es el jefe, ¿se puede decir? De la ONG... ¿Quién? ¿José Luis? No, hombre, no. Si ahí no hay jefes, como lo puede haber en la tienda o en el taller. Digamos que es el organizador. Eso es. ¡Que no te enteras, Benito, hombre! ¡Qué bonito, hombre! O sea, yo no me entero. No. Yo soy gilipite. No. ¿Eh? Un hombre que ha introducido el hotel en España y no se entera de lo que es una ONG. ¿Eh? A ti no te puedo mentir. Efectivamente no me he enterado prácticamente de nada desde que has empezado a hablar. No te he cogido una. Ay, Benito, eres un caso, ¿eh? Encantador. Pero un caso. Vamos a ver. Una ONG te lo voy a explicar. Ah, sí, sí. Ya, ya, ya te entiendo. ¿Se ha enterado de verdad de lo que es una ORPG? Sí. Usted no lee un periódico que le ha hecho, va a saber usted. El caso es que se trata de ser desprendido, generoso, sin esperar nada a cambio, macho. Que no te paga, no te paga. No importa, no importa, mejor. Claro, sí, hijo, lo que tú digas. Además, como tú tampoco tienes ganancias así, pues total... ¿Qué le voy a decir? ¿Usted sabe la cantidad de negritos que necesitan una casa en los continentes? Por ejemplo, en el continente chino, ¿usted sabe la cantidad de negritos que necesitan casa allí? Y aquí, sin ser negritos, también necesitan casas, hijo. ¡Ah, ya, jodido! Aquí es que lo haga Gil. Yo es que soy de frontera para afuera. Así como nosotros, que seríamos albañiles sin frontera, pero los médicos sin frontera son los que curan a los negritos. Después los mandan a sus casas del caos. Son unas casas que no tienen tejado, joder, se vuelven a enfermar. ¿Me entiendes lo que le quiero decir o no? Claro, hijo mío, tienes toda la razón. Anda, vamos a cenar, vida mía. ¿Qué tal, tío? Un día no voy a quemar a todos. ¿Cómo dices? Le voy a decir una cosa, madre. A veces me avergüenza de tener el mismo apellido, pero ¿cómo piensa usted en cenar, macho, habiendo tantos negritos en los subcontinentes que pasan necesidad? Entonces, ¿no vas a cenar, hijo? Ay, exagerada usted, paella andaluza. Voy a cenar. ¿Por qué? Porque estoy obligado. ¿Por qué estoy obligado? Joder, porque necesito un mínimo de fuerza para seguir perteneciendo a las pros en el EG sin fronteras, joder. Claro. ¿Pero qué voy a cenar? Lo mínimo para mantenerme. Lo mínimo, vale. Y un gatito de sopa. Ya está. ¡Eche otro leche! Que vamos a ser los más ricos del cementerio. Vale. Yo con esto de primero y después una chuletita, un par de huevos y una patatita frita, con que me tome yo una perita. Si acaso un zumo después, ya estoy servido. Claro. Y luego lo otro que quede, pues para los de las fronteras, ¿no? Eso no es mala idea. Eso para los de las fronteras. Claro. Un momento, un momento. ¿Dónde vais con todo eso? ¿Dónde vais? No. ¿Dónde vamos? Sí, vale. ¿Dónde vamos? Porque tú vienes. Vale, yo voy. ¿Pero para qué con todo eso ni que fuéramos a construir el viaducto de Segovia, macho? ¿Te has visto todo lo que lleváis? ¿Eh? El viaducto de Segovia. Se dice el acueducto de Segovia. Porque conducía las acues. ¿Las acues? El acueducto de Segovia era de utilidad pública, chaval. Porque conducía las aguas fecales del lago a la ciudad. Iba piedra sobre piedra, macho. Eso sí, tomando bien los pesos, las vicestrices, en fin, como construían los griegos. ¿O los felicios? No, los felicios no. Bueno, puede que los felicios sí, porque son posteriores y lo copiaron de los griegos. ¡Ah, paliza que me estáis dando! Vale, vamos a poner que se copiaban unos a otros. ¡Muy bien! Esto está inventado, esto está inventado. ¿Habrá más viaductos entonces por allí? Bueno, va. Muy bien. ¿Y de geografía qué tal estamos? ¿Por qué? ¿Sabéis vosotros dónde está el char? ¿El qué? A ver tú, bajito, ¿sabes tú dónde está el char? Bueno. ¡Ay, espabilado! El char es un país de color negro, que está en el subcontinente africano o austral, que se puede decir honradamente que son nuestros vecinos del sur. Es un país pequeño, pero muy honrado, aunque muy pobre. ¿Qué dices tú? ¿Eh? El char era de Persia y de honrado no tenía nada, macho. Por eso lo echaron. Bueno, pues alguno, alguno de los dos chas... Sí, al cha-cha-cha. ¡Ah, no te castan de ir! Resulta que, yo qué sé, que Banús o no sé qué, va a hacer como una urbanización para uno de los dos chas. Y le vendrían muy bien estos materiales, porque ¿para qué los vamos a desgastar nosotros ampliando una ventana? Que lo mismo no se necesita ni que sea empley. Lo necesite o no, macho. Ampliar ventanas forma parte de nuestro trabajo. Sí. De nuestra leche forma parte. ¿Para qué vas a cargarte esa cantidad de ladrillos y de yeso y de cemento, macho, en una cosa que no te va a reponer ningún beneficio espiritual, joder? Habiendo tanta necesidad en el char de Persia, leche, ¿eh? Sí, o sea... ¡Pabanús! No te jod... Vamos a ver, Benito, el ampliar ventanas forma parte de nuestro trabajo, macho. ¡Joder, que ya me lo has dicho, macho! ¿Y qué quiere decir con eso? También forma parte de nuestro trabajo ser más honrado, joder, y más decente. ¡Joder! ¿Tú sabes la satisfacción personal que habría, macho, en mandar todos estos ladrillos al char de Persia para que se construya el hombre y una urbanización o algo? Tato, hijo, vete a la farmacia y tráete un gelocatil, anda. Voy, voy, voy. ¿De dónde vas? Para la farmacia. ¿Para qué? Para traer el gelocatil. ¿Para quién? ¿Para ti? ¡Buah! ¿Ah, no? ¿Para este? ¡Oh! ¡Rebuah! Bueno, va, a lo que vamos. ¿Quieres darse los machos a los hijos pobres del char, sí o no? Sí. ¡Pabanús! ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Benito, que nos vamos! ¡Ay! ¡Benito! ¡Qué manía, eh! ¿Qué? ¿Qué tenemos que hablar, Romy? No puedo. ¿Por qué? Pues porque llego tarde a la tienda. ¡Joder! ¿Qué tendrá que ver la tienda, macho? Con el tema de nuestra empresa, lechesera más importante. ¿Qué empresa? ¿El taller? ¿Quién está hablando del taller, joder? ¿La empresa que tenemos nosotros para el mundo ese? ¿Cómo se llama el mundo? Venga, vamos que nos vamos. Hola, Romy. Hola, Manolo. ¿A dónde? Al mundo de la ventana. ¿A la que no me referías? ¡Romy, leches! ¿Qué? ¿Qué numeración tiene el mundo ese africano donde vamos a hacer eso? El tercero. Si yo lo que quiero es ir a un tercer mundo. Efectivamente. Pues vas al tercero. ¿Eh? Al tercero B. ¿Eh? Ampliar la ventana. ¡Eh! ¡Pero luego estoy atrás del aire! ¡Ven! ¡Ven de tu sobrino! ¿Tú te crees que todo el día con nosotros? ¡Pero luego! ¡Pero luego yo! Señora, yo le voy a dar mi opinión, que es la opinión de un profesional. Usted puede decir lo que quiera, pero para mí el tamaño de esta ventana es el tamaño ideal. ¿De verdad? ¿Usted cree? Lo que yo le diga, señora. El salón es muy grande. Precisamente. Porque el salón es muy grande, espabilá. Si aquí pone usted una ventana más grande, se le encoge el... ¡Qué coño! ¡Que no! Que tiene razón la señora, que esa ventana es muy birriosa para una habitación tan espléndida. Es más, incluso la puerta. Yo agrandaría también la puerta, pero vamos, la ventana, eso se agranda. Bueno, pero es que su socio me ha dicho... ¡Mi socio! ¿Qué pasa con tu socio? ¿Qué pasa? ¿Qué sabes tú de ventanas? ¿Eh? ¿Qué sabes tú de ventanas? Este sabe de Gotelet, tiene sus habilidades, no se crea. Pero de ventanas, este lo único que sabe hacer con una ventana es arrojarse por ella. Bueno, pues entonces adelante. Ah, si necesitan algo, me avisa. Ay, perdone. Si necesitan algo, me avisa. Ya me caen. Vamos a avisarla. ¡A mí no me compras! Sensualmente, macho, por las piernas de un agachín. ¿Qué pasa con este desperdicio de material, joder? Y todo, macho, por la ocurrencia de un burgués gordo y egoísta. Eso sí que no te lo consiento, ¿eh? Eso no te lo consiento, macho. Sí. Como me vuelvas a llamar el gordo, te meto una guaya que te empotro ahí en la ventanita. Y lo otro, eso es mentira. Sabes de sobra que no soy un burgalés, que soy extremeño, joder. Y a mucha honra. Mira que enfoblar, macho. El mono que picó al... ¿Sabéis lo que sois? ¿A quién picó el mono? ¿Eh? ¿A quién picó el mono? Al tren. A lo mejor le picaron a él, espabilado. ¿Sabes lo que sois? Uno para... Tampoco lo sabe. ¡Joder! ¿Uno para quién? Uno para todos. Todos para uno. Todos para uno. Eso es lo que sois. Ahora, conmigo vais daos porque yo no pienso trabajar. Hombre, qué novedad. ¿Qué novedad? El señorito no va a trabajar. Y no porque no quiera o porque tenga ganas de echarme la siesta. No, no señor. ¿Sabes por qué no voy a trabajar? Porque me tengo que reservar para mis hermanos africanos. Ah, eso sí es verdad. En eso tienes razón, fíjate. Tú en África tienes que tener muchísimos hermanos. ¿Eh? Porque eres un mono. ¡Ja, ja! Muy bien. Vale, seré un mono. Tato, le he llamado mono. ¡Ja, ja, ja! Vale, pues yo soy un mono. Un mono geneísta. Un mono humanitario. ¿Pero vosotros qué sois? ¿Qué sois vosotros, macho? Vosotros sois unos búfalos cabreros. ¡Joder! Y aunque estamos todos en la misma selva... No hay búfalos cabreros. ¡No hay búfalos cabreros! ¿Por qué no los habrán puesto? Los podría haber habido, macho. Os voy a decir una cosa. Yo me voy a tomar mi bocate que orden por sal. No te lo tomes, hombre. No te lo tomes. ¿Por qué? Sé humanitario. ¿Eh? Y guárdalo para tus hermanos del icono sur. ¿Has fastidiado? Los únicos cinco minutos que tengo de tranquilidad en el día tomando mi bocadillo, macho, que no haga daño a nadie, me los has jodido. Venga, no. Mejor cómetelo, machote. Hala. Que comas y bebas bien, ¿eh? Me lo voy a comer. Sobre todo, bebe bien, hijo. Bebe bien. ¡Lo voy a hacer! Y lo voy a hacer sin ganas y sin apetito, macho. Solo para fastidiarte. ¿Qué pasa, tatín, machote? ¿Qué tal? ¿Y las botellitas nuestras, eh? Pues... Pues se me ha olvidado. Se ha olvidado hoy, precisamente. Que me ha puesto mi madre en un bocata de empanadillas. Mmm, qué jugoso. ¿Cómo me lo voy a tomar a palo, chicos? ¡Para luego! Está calvino. ¡Hala! Que se joda. ¡Hala! Me voy, que está todavía abierto. Que hay un... Del viaje que nos ha dado. El tío, ¿se crees? ¡Sumaker! Y ve tú dónde aparca la furgoneta. ¡Para que nos multe la vea! Mejor, mejor que nos multe. Así la veo. Esta está bien. Está bien, porque se puede vender por tantos separados. Entonces, eh... ¡Atiéndeme, leche! ¡Ay, Benito! ¡Joder! ¡Llegó una hora aquí! ¿Dónde está la Romy? Ha venido a buscar a su amigo. Me parece que están en el bar. ¡Más leche tienes! ¡Jodida! Bueno, como os digo, lleve bastante días. Lleva cajonera. ¿Cuál es la Romy? Acaba de marcharse con un amigo suyo. Un tal José Luis. Un chaval majo, eh. Alto, así. Bien parecido. Guapo, el chaval. Espabilado. Te he preguntado yo cómo es su amigo, joder. Te lo he preguntado yo, macho. ¿Cómo es su amigo? Pues yo te digo, un chaval muy majo, eh. Espléndido, eh. Además, hombre, me dejó una propina que no veas. Bueno, fíjate si será espléndido, que él tiene una energía suya propia, eh, pues para hacer favores y esas cosas, ya ves. ¿Es posible? Sí, sí, como te lo digo. Buenas aves. Buenas aves. ¿Para. ¡Gracias! Bueno, luego, qué duro es ayudar al prójimo. Mucho mejor ser prójimo que Lechi. ¡Buah! ¡Le falta! ¡Déjeme, Lechi! ¡Pero bueno! ¡Estos son los últimos! ¡Pero bueno! ¿Pero de dónde has sacado todo esto y por qué lo traes a tu dormitorio? ¡Joder, que estoy reventado! ¡No empecemos ahora con los interrogamientos, Lechi! ¡Estoy reventado! Lo que tendría que ofrecerme es una bebida de esas analíticas, las que toman los ciclistas. Sí, porque yo como nota de bicarbonato... Además, Benito, ya sabes que esas bebidas con medicinas que les dan a los ciclistas también tienen drogas. ¡Uff! ¡Benito! ¡Ey! ¡Benito, hijo mío! ¡Ey! ¡No te estarás robando a ti mismo! ¡Hala! Sabía que me iba a encontrar con la incomprensión de todos en cuanto me pusiera a hacer el bien. Esto que estoy haciendo yo se llama repartición de la riqueza, madre. ¡Ah! Ah, ¿y por qué no repartes la riqueza desde el taller y no me tomes toda la casa llena de porquería? ¡Hala! ¡Así va el país! ¡Cada uno a lo suyo! ¡Todo barriendo pa' casa! Eso, eso es lo que me pasa a mí, que estoy pensando en lo que voy a tener que barrer para dejar toda la casa en condiciones. ¡Ah, una cosa nerviosa! Esto es un secreto, ¿eh? En este mundo, todo el que quiera hacer el bien, tiene que ser a base de secreto, ¿me entiendes? Vamos a ver, nosotros hemos ajustado un precio, si les han robado el material no es mi problema, no me van a dejar con este agujero en la pared. Bueno, bueno, vayamos por partes. A ver, ¿quién ha sido el último que ha estado aquí? Pues me parece recordar que fuiste tú. Digo, después de mí. Perdóname, pero después del último ya no hay nadie. Por eso es el último. Muy bien, muy bien. Yo he sido el último. Pero si hubiera venido alguien después de yo, yo ya no sería el último. Muy leado, ¿no? No, 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 de eso nada. A ver, como el último he sido yo, aquí lo que falta se lo has caqueado alguien que ha venido alguien que no ha sido el último, porque el último he sido yo y yo no me he llevado nada. ¡Guau, complicadísimo! Es verdad, nos están liando a todos, tanto hijo nos están liando con lo del último. Mucho, mucho. Claro, que si el último no hubiera sido yo, me hubiera dado cuenta. Vamos a ver, ¿de qué te hubieras dado cuenta? ¿De que no eras el último? No, de que se habían llevado ya el yeso y los ladrillos. Los únicos que tenemos llaves somos mi marido y yo, además de la que les he dejado a ustedes, claro. Bueno, cuidado, cuidado, señora, donde vamos a señalar que una cosa es que su marido y usted, que Dios no lo quiera, pero nosotros, como comprenderá, no nos vamos a mangar a nosotros mismos. Hombre, por favor, señora, joder, que las dudas ofenden. Bueno, tranquilo, que voy a utilizar otras tratas, gente. Eso, utiliza otras. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Su marido tiene deudas de juego, no sé, casinos, ruletas rusas, bingos clandestinos o algo de eso? Mi marido no juega. ¿Su marido no juega? No. No juega con ella, a ver si juega con otra. Y problemas de préstamos con los ureros. ¿Pero tú qué estás insinuando? ¿Que mi marido se ha llevado de aquí unos ladrillos para venderlos y pagar la deuda? ¿Podría ser una deuda de honor? Cosas más raras hemos visto, ¿verdad tú? La estamos presionando a la pobre señora. Lo mismo la mujer no sabe que su marido tiene una querida, que puede tener un... Es un suponegre, que puede tener un piso donde necesiten hacer una reforma y el hombre se va llevando poco a poco los materiales. Un momento, dime. Esta huella no estaba ayer. ¿Estás seguro? Vamos que sí estoy seguro. No se me escapa a mí una huella de este porte, vamos, ni por porro. ¡Eso sí que no, tato! ¡Eso sí que no! Por ahí sí que no pasa, hijo. Pues de luego, ¿por qué dices que esta es una huella humana? ¿Se entiende? No tiene por qué, hijo mío. Anda, quiero saber por la forma que ha podido ser un... Un arácnido que haya subido por la pared y se haya establecido aquí y se haya quedado pegado. Mira las patitas. Habrá sido un arácnido que haya subido después de irnos nosotros. Eso sí, del auténtico último. Bueno, qué bien aceptado. Ya he caído en lo del último. Bueno, señora, pues ya está, solucionamos. Esto ha sido un arácnido que se ha ido llevando los materiales. Ahora, sin materiales, ya veremos cómo. La vamos a intentar colocar las ventanas como sea y ya nos vamos para casa. ¡Venga, va! No, 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 espera un momento. Espera un momento. No nos hemos puesto de acuerdo en nada con la señora porque no nos hemos puesto de acuerdo. A ver, Manolillo, si va a ser que hoy, por lo que sea, no te apetece trabajar. Porque yo no veo que falten tantas cosas ahora, digo yo. Joder, no faltan tantas cosas. Esto estaba lleno de ladrillos y de sacos de yeso. Mira lo que hay. Medio snack. Bueno, bueno, un momento. Voy a retomar. Eso, retoma, machote. Voy a retomar. A ver, señora, ¿cuándo va a venir su marido? A ti te ha dado fuerte con mi marido, ¿eh? Sí, sí, cuando la coge me una con alguien es pesadísimo. Mi marido es vicepresidente jurídico vocal intensivo de la audiencia provincial. Joder. Y no se dedica a robar ladrillos. Y menos en su propia casa. Bueno, pues si su marido es vicepresidente. Dilo, dilo. De la intención. Ah, sí, guapo. Dilo, muy bien. Dilo tú. ¡Vices! ¿Su marido es? Dilo tú, espabilado, que te pones delante de la tarjeta. Yo no lo digo porque no quiero. ¿Y a mí por qué no me pagan por decirlo? Bueno, por lo que sea. El señor, por lo que tiene que hacer cuando venga es poner ahí la mano en la huella porque por ahí tenemos que pasar todo. ¡Ah, eso sí que no! Esa humillación a esta pobre mujer en su propia casa, sí que no. ¡Eso sí que no! Además, yo pongo mi mano en el fuego por esta señora. Y yo la pongo por mi marido. Además, él mide 1,92 y tiene las manos enormes. ¡Eh, eh, eh! Así que ya son tres manos. No, no, entonces sí que va a ser el marido porque eso es de alguien mucho más bajito. Sí, mucho más bajito y moreno y así va a llevar... ¿Eh? Llevará... Llevará... Peluquín, quiero decir... ¡Ah, es que se creen detectives, ¿sabe usted? Este como el pedagón, el lío. Y este es su tío. Este se cree el 007 con el 91 porque vive en Madrid. Y este con el 93 de provincia. Bueno, vamos a ver, como ha dicho el tato. A poner las manos ahí todo el mundo. Y tú el primero por hablar. Venga. No será bajo mi presencia. No voy a consentir, macho. Por lo menos no lo voy a ver. El que arrastráis a esta pobre señora en su propia casa, semidesnuda, a que toque lo que ella voluntariamente no quiere tocar. Eso no lo verán, mi chico. O sea, ahí podríamos llegar. No, 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 no. Pero bueno, ¿por qué dice que lo toque ella si tú le has dicho que ponga la mano a él? Una vez suma su mando. Caso cerrado. Caso cerrado. Pero ¿cómo que caso cerrado? Yo no entiendo nada. Se lo vamos a explicar. Mi compañero. Hola. Hola, ya. Joder con el hola, macho. Pero bueno, ¿se puede saber qué te pasa con ese careto? ¿Cómo me dices eso? Joder, todo me sale mal, hija. Absolutamente no me sale mal. Cuanto más quiero hacer el bien, peor me sale el bien, me sale mal en general. Bueno, ¿qué vas a tomar? Nada, machote, muchas gracias por haberme preguntado. No quiero absolutamente nada. Tómate algo, hombre, que yo te invito. Así va el mundo como va. Los blancos comiendo sin ganas y los del tercero ya es pasando, pasando hambre. Tampoco hace falta ponerse así, hay que desayunar. Hay que desayunar, hasta reventar. A lo mejor tú te crees que yo soy de ese tipo de personas, macho, que porque me vayan a invitarme a decir un café con leche y unas porritas. Marchando un café con leche con porras. El café corto de café y las porritas, por favor, que no te hayan que marrachando. Porras en su punto. Borna, esa sonrisa de tu cara. Sí, ¿qué estás pensando? Joder, a lo mejor te crees que por pedir una porrita y un café, la procesión en mi caso siempre va por dentro, por eso estoy como estoy. Ya, ya, ya. ¿Sabes lo que dice mi abuela? Que las penas se quitan comiendo. Pobre mujer, que en paz descanse. Oye, mi abuela está viejecita, pero viva. De nuestros semejantes. Y desde aquí, desde esta terapia que nos permitan ustedes, quiero pedir para este hombre ejemplar toda la ayuda que sea posible. No podemos dejar que él solo cargue con el enorme peso de realizar la grandiosa empresa que se ha propuesto llevar a cabo. Su nombre es Benito Lopera Perrote, creador de la asociación no gubernamental ASF. Albañiles sin fronteras. Oye, Benito, ¿esa eras tú? ¿Hablaron de ti en la tele? ¿Han hablado de mí? ¿No han dicho lo del gotelé? ¿Han hablado de mí, efectivamente? Pero bueno, Benito, ¿y tú desde cuándo estás haciendo esto? Que no me has dicho nada. ¿Y esa señora quién era? ¡Benito! ¡Ay, ¿qué han hablado de ti en la tele? ¡Benito! ¿Qué? ¿Qué, Carmina? ¿Has oído lo de tu hija? ¡Ay, sí! ¡En la cotillona de mi madre! ¡No se pierde un programa de televisión bajo día! ¿Cuándo surgió en usted la idea de crear la organización Albañiles sin fronteras? ¡Buah, joder! ¿Y cuándo va a surgir esto? No se espere usted que surja de un día para otro. Por ejemplo, a lo mejor en su familia no surge. En la mía sí, porque la mía se transmitió de padres a madres, se puede decir. Además, mis padres, y esto es muy importante, no eran ninguno del gobierno. ¿Por qué? Porque así yo he podido hacer a la larga una ONG no gubernamental. Ya, ¿no podría concretar un poco más el origen? Le voy a poner un ejemplo que lo va a... ¡No empujes, chica! ¡La estoy empujando la... ¡Está buena! El origen. Ah, sí, que esto es lo que estábamos hablando. Ah, sí. Le voy a poner un ejemplo que lo va a entender fácilmente. Yo era un melindri de pequeño, no comía. Entonces mi madre aprovechaba cuando me llevaba al cine para meterme unos bocadillos de 90 por 95. Y me acuerdo que fue un martes por la tarde que me llevó a ver la de Benú. Que, por cierto, a mitad de película, macho, se nos fue la luz en el cine y yo quedé sin ver la segunda parte. Bueno, a lo que vamos. Allí en Benú se ven muchas batallas donde se hieren lo malo, mayoritariamente malo. Yo cuando salí, macho, parece mentira. Es que me ha vuelto, se me pone el pelo como en Jaspián, ahora mismo. Cogí la mano de mi madre y le dije... ¡Madre! Cuando se llama lluvia voy a crear una... Y dije, no gubernamental para curar las heridas de todos los que sufren en las películas heridas. Quiero aprovechar la gratificación de tener delante de mí a unas cámaras y a micros para pedir desde aquí a todas las empresas que tengan sobrantes materiales que no lo tiren a las escombreras. Que estamos contaminando España. Que lo traigan aquí, joder. Que yo con ello haré callas para los del tercero que son negros, joder. Porque hay un refrán que lo dice bien claro, macho. ¡La charna con gusto! No, rica, no. Más claro, el agua. ¿Alguna cosa más? Bueno, yo quiero... ¡Ah, sí! Voy a ver si contabilizo todo lo que han traído hasta ahora. Porque si hablamos mucho y trabajamos poco, nos vamos a parecer a los políticos. ¿Me ha cogido usted la picardía? Por supuesto, claro. Pues suerte la que es mía. Está muy buena esta. ¡Empuja para allá! Desde aquí hemos terminado la retransmisión. Os voy a hacer una consultita un momento y ahora les digo... Por favor, con permiso. Benito, Benito. Dime, Dime, Tato. Que es que están aquí estos señores que, aunque sean del barrio, dicen que sí les podemos echar una manita. Como vas diciendo por ahí, que donde allí calle una obra, los albañiles sin fronteras van. Y todo esto, pues... Ten confianza, Tato. Señores de chapete, que de bueno. ¿Qué tal, Benito? ¿Qué tal? De bueno, de bueno pocas cosas. Mira, se nos ha caído el techo del comedor de casa. Y como tú me dijiste que si yo tenía un problema, pues... Efectivamente, es así. Estamos creando un grupo especial, lo que se podría llamar una brigada de albañiles para dentro de las fronteras. Con lo cual, todos estos problemas, pequeños problemas, digamos, en comparación con lo que hay en África y en esto, se podrían solucionar perfectamente. ¿Y eso cómo es? Hombre, por favor. Ah, bueno, es verdad que no te lo he mencionado. Se me ha ocurrido que ya que tenemos una brigada de albañiles sin fronteras, que estos trabajan para el mundo entero, ahora vamos a crear una para dentro de nuestras fronteras, lo que es los pobres del distrito. Bueno, bueno, pero Benito, esto quiere decir que me vais a arreglar el techo de casa sin que yo tenga que soltar la mosca. Bueno, vamos a ver, cada cosa a su tiempo. Hay muchos negros delante de usted. ¿Cómo negros? Yo, al ser usted blanco, intentaré colarle, pero no le aseguro nada. Te lo agradezco porque es que lo necesito, ¿sabes? Que sí, buen hombre, que todo se andará. Señora, les quiero ver felices. Somos felices, señorita. Nos vamos entonces, Ruisa. Vamos. Gracias, Benito, gracias. Vamos, todos andará. Te lo he dicho, por favor. Que ya se lo pague. Vamos, señora, que no se va usted a hacer. Vamos, habrá ladrillos y cemento para todos. Volveremos a... Me ha besado la mujer, Alise, me ha besado la mano. Se puede saber... ¿Qué? Se puede saber, quita esa mano, guarro. ¿Qué requeteleches está pasando aquí? ¿Qué dice todo el mundo, que les vamos a hacer obras gratis a todo el barrio? Que no, que no es así. Vamos a ver. Ahora somos brigadas de albañiles sin frontera. Lo que se puede decir que llamamos al mundo tercero y ahí es donde hacemos la obra. Pero he creado una brigada especial de albañiles con fronteras para los pobres del distrito. Se lo está explicando a estos señores, joder. ¿A estos cómo se los vamos a solucionar? Pidiendo una subvención. De esa subvención nosotros nos llevamos un porcentaje. Y de lo que sobre, joder, hacemos la obra hasta que llegue el dinero. Pero ¿y los de sin frontera? Que ahí es donde están las obras alfarabrónicas, joder. Al ser en África, macho, se sabe que podemos hacerlo a lo mejor una autovía que va desde el cono sur hasta el otro cono. Y esa podría ser nuestra. ¿Quién te dice así que no? ¿Sí o no? Hombre, lo del cono... Lo del cono hay que reconocer... ¿Eh? Que hay que reconocer... ¿Qué hay que reconocer? ¿Qué hay que reconocer el cono? ¿Qué es lo que hay que reconocer? O sea, ¿qué leches pintamos nosotros ahí yendo a trabajar al quinto cono? Bueno, atiende lo que te voy a decir. Tú imagínate, ya no te voy a decir yo que nos llevemos un porcentaje de un 5 en la autovía. Ni siquiera de un 1, ni de un 0,1. Pero joder, que menos nos va a dejar una obra de ese calibre macho que un 0,01. ¿Tú sabes la cantidad de millones que es eso, tío? ¡Quita! Oye, oye, oye. Que hay un equipo de la televisión que dicen que son de la CNN y que quieren ver a la ONG ASF. ¡Ay! ¿Atiendes? Diles... D, K, S. D, K, S. Diles D... D. K, Q, S. C, E, esperen. Diles que S, esperen. ¿Qué es tanto? Venga, macho, recoger la herramienta que nos vamos a casa de los chapetes a que nos coja la tele, joder. Eso nos va a dar un prestigio internacional, ¿a que sí? ¡Qué desilusión, telerón! ¡Ah, mierda de agujero! ¿Qué quieres decir tú con que vaya mierda de agujero? Vamos a ver, vecino. Para esta mierda de agujerito llame usted a una ONG no gubernamental. Pelito, por ese agujerito que tú dices, me está cayendo una gotela que me está fastidiando el piso de la casa. ¿No lo ves? ¡Joder! ¿Pero no tiene usted algo más grande por algún lado? Pues no tengo nada más grande. No tengo nada más grande. Claro, no hay nada más que eso. Claro. ¿Esto es lo que tiene? Bueno, afí y acabo, el que da lo que tiene ni quita ni pone reyes. Oye, 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 que están abajo los de la tele descargando los suyos y que dicen que salimos en las noticias de las nueve. Y que sí puede entrar ya, que tienen que montar todo el tinglao. ¡No, no, 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 no! ¡Nada de televisión, que todavía tengo yo aquí que... Tienes que montar el clado de la antigua farsa. Te voy a decir una cosa, Manoleto. ¿Sabes más que la rata que picó al tren? Será la rata que picó al bicho. Y a su vez el bicho fue el que picó al tren. Efectivamente. ¡Uy, pero ¿qué está haciendo? ¡Animal! ¿Qué? ¿Quién sabrá lo que está haciendo? ¿Este? ¿Este? ¿No, señor? ¿Este va a saber lo que está haciendo? ¿Pero cómo no? ¿Este no sabe lo que hace? Perdónenle, señora, que no sabe lo que hace. ¿Pero qué dice? ¡Vamos, venga, joder! ¿Qué es esto, pedazo de animal? ¿Cómo vamos a salir en la tele ahora? Ahora. Ahora es cuando podemos salir en la tele. No antes, Adela. Ahora, espabilado. Y como verán ustedes, la dueña de la casa no pudo resistir la emoción y cayó en brazos de su marido al comprobar que la maravillosa gente de las BCF, o lo que es lo mismo, brigadillas con fronteras, por fin les iban a arreglar su destrozada casa. ¡Muévete! Ahora te voy a presentar, te voy a presentar a todos ustedes. ¡Córrete por la letra! Al delegado general de Fronteras Interiores, ya que el intendente, como antes se podría decir, de Materia Prima del General. ¿Qué más contarle a ustedes? Bueno, ellos mismos podrían... ¿Eh? ¿Por qué no contestaste? ¡Ay, qué marido de Dios! ¡Ay, hijo! Es yo por cierto, ¿no? Una vez que salgo en la tele, ¡qué facha, ¿no? Es verdad, hija, que cara de mala leche tenías. Te podías haber reído un poquito, ¿no? Oye, lo que yo no sabía es que los chapetes tuvieran ese destrozo tan grande en su casa. ¡A lo que vamos, madre! ¡Vamos a meter en los detalles! ¿Qué le ha parecido? Pues me ha parecido que estás guapísima en televisión tú. ¡Estamos en la cumbre, Manoleño! ¡Estamos en la cumbre! Debe estar por aquí, en el taller o en el bar. ¡Benito! 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 Bueno, a lo mejor anoche se acostó tardísimo, ¿sabes? Es que la gente no le deja en paz ni un minuto. Se ha convertido en un líder de la noche a la mañana. ¡Benito! ¡Joder, ya está bien, leche! Acumular los materiales en los soportales y si no le llamáis al Tato, que para eso le he nombrado jefe de materiales. ¡Oye, Benito! ¡Eh! ¡Ey! ¡Que soy yo, la Romy! Ven, baja, que te voy a presentar a un buen amigo que quiere conocerte. ¡La Romy! ¡Qué jodida! Está dormido, ya te lo dije. El cote que te había visto, era una broma. Llevaba despierto desde las tantas. Anda, me habéis pillado haciendo gimnasia, que fue una fea costumbre que cogí en África, justo en el quinto cono de África. Así que me voy a poner un pantalón porque no estoy impresentable. Es un tío muy chachi, ya lo verás. Ya me imagino ya, para poder organizar toda esta cobertura en tan poco tiempo. Bueno, va, aquí estoy ya, al completo, como corresponde a un jefe no cubre en la mental, que es lo que soy yo. Mira, Benito Lopera, José Luis y Barzábal. Él es el boss de la ONG donde colaboró. Ah, che, tenía yo un amiguete también con un boss así de alto, una cara de malo que tenía el cabronazo. Hablando de cabronazo, macho. ¿Qué pasa? ¿Tú también haces gimnasia por la mañana? Hombre, pues con los viajes no tanta como me gustaría, pero intento, procuro estar en forma. Joder, pues menos máquina aceptante, ¿a qué? Benito, él ha venido a ofrecerse, porque como tiene mucha experiencia en esto, pues a lo mejor necesitas algo para organizar el viaje o no sé. No, ya ves cómo me organizo, me organizo de miedo. Así que cada uno a su horre en el jefe. Y yo sala de todo, machote. Pero, ¿de verdad no necesitas nada? Tienes los permisos, los visados, los mapas, la lista de vacunaciones. ¿Tienes la lista de vacunaciones? Una lista, ¿eh? Hombre, claro. A mí me vacunaron ya de pequeño en el colegio obispo, pero yo que, por cierto, me hizo reacción la vacuna y se me puso este blanco, macho, como un grado de lo mismo, ¿eh? Benito, por favor, no me seas de pueblo, hombre. Es que para ir a África te tienes que poner todas esas vacunas y más. Claro. Eso es lo primero que tienes que saber, Benito. Mira, tétanos, fiebre amarilla, hepatitis, cólera, tifus. Y luego hay que llevar un buen botiquín, porque no nos podemos fiar de la madera, de las alergias, las mordeduras de serpiente. Claro, y bueno, lo normal en este tipo de expediciones, ¿no? Sí, 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 lo normal. Aunque yo siempre había creído que lo normal es que se vacunaran los que son de color más oscuro, los que llevan los bultos y se caen por los terraplenes en las películas de Tardán. Hay que dar ejemplo, Benito, hay que dar ejemplo. Dalo tú. Bueno, nosotros siempre tenemos que ser los primeros en asuntos de seguridad. Si no, imagínate, el mareo, la fiebre, los vómitos, a veces la disentería. La disentería es lo de... Colitis. ¿Colitis? Eso es colita. ¿Cajalera? Ya, 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 sí, cajalera. Sí, sí. Ah, un momento, un momento. Ya sabía yo por dónde iba, efectivamente. Tú sabes, chata, que yo estoy de lo mío y a mí no me dan con lo que es, macho. Lo mismo yo tendría que preguntar a mi médico que si yo puedo tener cajalera porque lo mismo no puedo tenerla, macho, ¿eh? Bueno, lo dicho. Si necesitas cualquier cosa, se lo dices a Romy, ¿eh? Que ella siempre sabe dónde encontrarla. Ay, qué risita queremos, ¿no? ¿Tú también sabes dónde encontrarla a ella? ¿A ella? A ella no te entiendo, pues... No me entiendes. No. No me... No me entiendes, ¿no? Pues no hace falta que me entiendas. Ya te lo explicaré otro día, ¿sí? Sí, ya te lo explicaré yo otro día. Bueno, nada, me voy, que tengo la tienda muy solita. Chao. Bueno, Benito, estamos en contacto, ¿eh? Chao. Chao. Chao, bambino. ¡Vamos a esto, chata! ¿Qué te voy a decir? A mí también sabes dónde encontrarme en cuanto me necesites. Me das un servidito y yo aparezco. No me digas eso, Benito. ¿Por qué? Que luego tengo sueños. ¿Con quién sueñas, mujerón? ¿Sueñas conmigo? No, sueño con los angelitos. Pero es que últimamente te has convertido en uno. Por cierto, por cierto, Benito. Ya me... Ganas mucho en paños menores, ¿eh? Me hace una cosa que yo estoy solo negro. ¡Me vuelve loco, mujerón! Oye, tú. No te olvides de ponerte las vacunas, ¿eh? Que es muy importante. ¿Vale? Chao. A ver, macho. Voy a poner yo la vacuna tal y como se me puso el brazo en el obispo, pero yo, macho, me parecía un globo y iba a salir volando. A ver, macho, si me pongo la vacuna es o no me pongo la vacuna. Sí. Sí. ¿Eh? Sí. Efectivamente, sí. Sí. No. No, hombre, no, pero ¿cómo le va a pedir mi socio que le envíen a África 2.400 inodoros si allí no tienen agua? Que sí, lecha, que sí. No se puede frenar el desarrollo, joder, que giñen sentados como nosotros. Bueno, pues que sí. No, 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 aquí no se lo envíen, por Dios. Si va a partir él de aquí con un contingente miserable de dos furgonetas. Mándenselo al puerto de Cádiz. Sí, a la... ¿Tú cómo se llama la cosa sindical esa que has hecho? Albañiles sin las fronteras. Joder. Albañiles sin las fronteras. Cádiz, puerto, España. ¿Eh? Buenos días. Claro que este es capaz de montar los 2.400 inodoros en África. Total, el tío hace la pasta sin agua. Pues 2.400 inodoros son muchos más inodoros que todos los inodoros que hay de inodoros en Cachorrilla. Hombre, tatete. Hijo, es que África es por lo menos más grande. ¿Qué te voy a decir yo? Que Badajoz... ¿Qué va? ¿Tú eres tonto? ¿Qué? ¿Qué Badajoz? Que Cáceres y que Huelva, que son las tres provincias que forman en general. Extremadura, macho. Huelva no. ¿Eh? Huelva no. Bueno, 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 Benitín. La que has liado. Me voy dos días del patio y te haces más famosa que la madre Teresa de Calcuta. ¿De qué? ¿De Calcuta? ¡Ah! Y dice mi madre en Varsava que puede mandar jersey de lana, bufanda de lana y goritos de lana para todos los negritos. Vamos a ver. Sí. Joder, hija, estás en el mundo porque tiene que haber de todo. Vamos a ver. ¿Cómo le vamos a mandar a los negritos gorritos de lana si viven en África a 56 grados a la sombra para criar pollitos, hija? Bueno, yo quiero aportar un pequeño granito de arena a esta noble causa africana. Lo aportas tú, macho granito, no es pequeño. Muchas gracias. Con eso te digo todo, tío. Muchas gracias, Benitín. Gracias. He visto gente más noble. Verás, voy a hablar con mi amigo el doctor Torre, de la torre, a ver si te puede echar una manita. ¿Cómo no vas a echar tus amigos el doctor de la torre una manita a nosotros? Pues muy fácil. Él es de Médicos sin Fronteras y gracias a él te pueden salir totalmente gratis los 10, 12, 25 pinchazos que te tienen que arrear con las vacunas. Bueno, o más, ¿eh, macho? O más. Y entubarte. Y disectarte. Y trepan o finiquitarte, macho. ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre! ¡Hijo, vino! Que no me acribillen más este brazo. Que me lo hagan en este y que lo tengo nuevo. Hijo mío, tranquilo, que te va a curar, mamá. Pero que le veas a ver lo que dice esas cosas tan raras. Pues nada, ha sido hablarle de las vacunas y se ha quedado traspuesto. Oh, claro, no me digas más si las odia. Oye, hablar de las vacunas y se me pone malito. Pues fíjate, a mí lo que me parece es que está cagado. No, no, cagado no, porque yo lo notaría. No, no, es que venga a darse a los demás y darse a los demás. Y claro, él se ha quedado sin nada. ¡Ay, madre! ¡Ha vuelto, padre! Y la plaza de Zaragoza. Sí, hijo mío, señorita. Orijita y rabo, tranquilo, cariño mío, tranquilo. Tengo que ir a África con los africanos. Sí. A colocarles el bate. Sí. Para que nos igualemos todos en las guiñadas. Sí, hijo mío, señorita y pobrecito mío. ¡Madre! ¿Qué? 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 Traiga mi machete, mi cantimplora y mi armónica. Pues parece que está mejor, ¿no? ¿Pero cómo va a estar mejor? Si en su vida ha tenido un machete ni una cantimplora. ¿Y armónica? ¿Tenía? Tuvo una chiquitita, de esas que se meten en la boca. Se la tragó tres o cuatro veces. Me dio unos sustos, hijo. ¿Dónde, coño? He visto a padre. ¿Has visto a padre? Ahora es negro como el rey. Pero Benitín, si Juan Carlos es blanco, pero muy guano. No, si él se refiere al rey mago, que es su favorito. Hijo mío, hijo mío. Bueno, venga, iros saliendo los niños, fuera. ¿Vosotros? ¿Por qué? Para despejar. Está muy malo. Y yo me he quedado sin aspirinitas infantiles. Manolo, ¿tendrá de las aspirinitas infantiles en tu casa? Naturalmente, para el niño, para el gato. Ah, pues voy a pedirle una. Y de paso, pues llamo allí al médico. Para despertar a Benito, ¿sabes? Ah, claro. De paso. Oye, Manolo, ¿a ti qué te parece? Que está cagado. Lo que yo te digo. Me voy a poner yo doce vacunas, ni que fuera yo el hombre elefante. Ahora me he hecho el pimentón este. A mí el pimentón siempre me ha dado alergia. Entre eso y ponerme ajos, el oso vasco, que siempre me ha venido bien para subirme la fiebre. Y si me falla, ya ves, con agua caliente y la remove el termómetro. Lo que yo te diga, ya ves cómo sube. Pío. 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 ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está mi sucio? Digo, joder, mi socio. Bueno, el diagnóstico no es fácil, ¿eh? Todavía es pronto para decir nada, pero vamos, podría perfectamente tratarse de un sarampión. ¿Sarampión? Eso no es una enfermedad de niños. Sí, es raro en adulto, sí. Bueno, es que no es tan adulto, ¿eh? No es tan adulto. Es como un bebé. Bueno, de todas maneras, los síntomas que tiene, unas décimas de fiebre, sarpullidos por todo el cuerpo, me hacen pensar que pudiera ser. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona. Pues el niño en estas condiciones no puede viajar. Eso seguro, de momento no puede salir de esa habitación, ¿eh? Mañana pasaré a ver cómo va. Tranquilo, doctor, que como me llamo Carmina, que no se levanta de la cama hasta que esté curado del todo. Muy bien. Bueno, buenos días. Que no se levanta hasta que esté curado del todo. Ese no se levanta hasta el 2001. No se preocupe, señora. Yo podría dirigir el viaje a África en su lugar. Para mí sería un honor. Honor que no te corresponde, ¿eh, ma gente? Honor que no te corresponde. No vas a perdonar, no es por nada, pero nuestra empresa ha estado suficientemente capacitada porque tiene un reciente departamento muy moderno de recursos humanos, divino, para poder enviar al hombre que haga falta para resolver cualquier situación, con I, O, U, contingencia. Ay, tú no hablas, jodido. ¿Qué, qué? ¿Qué te habías pensado, abonejes? ¿Que como en Cachorrilla no hay universidad, estabas tratando con dos tarugos? No, hijo, no, no, no. Este se ha pensado, con lo de Sarampión, que aquí no lo jugamos todo a ver quién vea más lejos. No, cielo, aquí decidiremos entre los socios. Mira, Adelaida, rica, que aquí el amigo José Luis, que es muy buena gente además, lo dice por colaborar. Claro, claro, yo me ofrezco porque para ese tipo de viaje se requiere una cierta experiencia. En fin, yo no sabía que en su empresa estuvieran capacitados para eso. Tú, José Luis, con lo visto desconoces muchísimas cosas. Aquí mi marido fue el que enseñó a Tarzán a montar el liana. Sí, fui yo. Sí, y tú a la monachita que le enseñaste a comer plátanos. Anda, ¿ahora qué dices? Mira, te lo agradezco por lo que a mi marido le respetan. Ahora, te equivocas, ¿eh, cielo? Yo lo que enseñé fue a los caníbales a comerse pavisosas salidas como él. ¡Ay, cielo! ¡Te saco de los ojos! ¡Basta que mi hijo está malito! ¡Tienes tú! ¡Mi hijo está malito! Tienes razón, Carmina, estamos gritando como posesos en la puerta de un enfermo. Solo una cosa tenemos clara, ¿eh, trato? Tiene que ir alguien que le gusten los platos. ¡Oh, pues a mí me gustan! Pues yo me voy contigo a la África. Vale, venga. ¡Ea, nos vamos los dos a comer plátano! ¡Vacunas! Yo le voy a dar vacunas. Ah, eso es verdad. Tienes razón tu, tía, ¿eh? Para viajar a África hay que ponerse vacunas. ¿Dónde? Y te pinchan, macho. ¿Dónde? Y te pinchan. ¿Dónde? Y te pinchan. Sí, sí, sí. Bueno, que son cuatro pinchacitos en dos cuerpos. Que, que, que... Bueno, ¿para qué voy a decir nada? Tato cielo, me dejas la cartilla cuando te vayas a la África, no va a ser que te la roba un mono y se la coma, que comen de todo, de todo. Con la ilusión que tenía mi Benito por ese viaje, pobrecito mío. No, no, a Benito déjela en la camita, que está ahí muy ricamente, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad, Carmina. Además, mujer, a Benito no le gustan los plátanos. Sí, sí le gustan los plátanos. Mis dos gorditos, que se me van a África. No os preocupéis, mi vida, que yo voy a hacer un buen paquetón de chistorra que creo que hay en África. No comen cerdo porque es sagrado. No, ni chistorra tampoco. En África no comen ni cerdo ni chistorra. En África somos listos. Que me diga, eh, ¿para qué queremos llevarnos comida si allí tenemos plátanos? Le estaba yo diciendo a mi madre que qué satisfacción ver realizados los sueños de toda una vida. Todo el género ya metido en la furgoneta, camino del cono. Ya es, macho. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué daría yo por poder ir con vosotros? ¡Llevarme! Bueno, tú no hubieras aguantado todas las vacunas que nos han puesto. Tú sabes, vos, para la rabia, para la tifu, para la tof felina. Lo importante, macho, es que nuestra empresa esté representada, aunque sea en vosotros, ¿me entiende? Pero que esté representada. ¡Hid con Dios, que en mí lleváis la bendición! Bueno, venga, vámonos a lo más profundo del África. De allí, del cono. Oye, Manolo, el cono sur. A ver si se van a equivocar de cono, que esto es un capaz de le equivocar, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Hijo! ¿Qué es lo que pasa? Cuidado, que lo dijeron que tienes de los plátanos son muy malas. Yo no sé si en el cono sur ese habrá picarbonato. ¿Qué es lo que pasa? Manolo, Tato, el barrio, la ciudad. ¿Y por qué no decirlo? La nación entera se siente orgullosa de vosotros. ¿Por qué no decirlo? Lo voy a decir yo en una breve palabra. Esta idea nunca hubiera sido posible llevarla a cabo y mucho menos llevarla a cono si no hubiera sido por la participación de mi gran amigo y compañero, Benito Lopera Perrote. ¡Ahí está! Yo voy a darles el último beso, que estoy muy emocionada, hijo. Y dígale a Roby que suba para que me espanten las borcas. No quiero que se ceben con mis pupas. Sí, sí, hijo mío. Ay, cómo está bien, pobrecito. Tínete, macho, ¿tú no vienes a África porque, joe, como a ti no te gustan los plátanos, pues no vienes? Ah, no, a mí ya sabes que solo en Almíbal, gracias. Oye, tío, por cierto, a qué hora se le ha recogido el plátano allí. La, la, pues debe estar al caer. Debe estar al caer. ¡Manolo, adiós, Manolo! ¡Adiós! ¡Adiós, Tato! ¡Fermina! ¡Adiós, tío! No se preocupe, cuídese de él. A ver si cuando volvamos ya está completamente recuperado. Seguro que sí, ya está mucho mejor. Desde que se quitó los ajos de debajo del sobaco ya no tiene fiebre. Yo le decía que eso no puede ser bueno para nada, pero ¿cómo está en cabezón? Es un cabezota. Se pone ajo, ríjate. ¡Adiós! ¡Bravo, Manolo! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Germanolo! ¡Germanolo! ¡Achtún, actún! Porque el truquito ese de los ajos lo utilizaba yo de pequeño cuando no quería ir a clase. Para que me diera fiebre, ¿sabes? Pasa, ¿eh? ¡Pasa! ¡Entonces el Benito nos está tomando el pelo! ¡Benito! ¡No sabes vivir sin mí, jodido! Por eso te va a venir muy bien. Estás empanado. Bueno, bueno. Te veo mucho mejor, ASF. Oye, que te diga chata, pues mira, la verdad, ha sido como un milagro. Han sido irse ellos, macho, y de pronto sentir como un alivio en general. Pues ya te vale, ya te vale, porque mira lo que te espera. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Aquí los tienes, aquí los tienes a todos. Aquí los tengo a todos, ¿para qué le echa venir? Pero ¿cómo que para que venimos? Es que no te acuerdas. Me prometiste mandar los albañiles con fronteras a casa y los estoy esperando. Mira, sin contar la mía, aquí tienes 25 casas para arreglar. ¿Verdad, muchachos? Sin pagar una peseta, ¿eh? ¡Vamos! Sin pagar una peseta, ¿verdad que sí? ¡Manolo! 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 ¡Vamos, ven, ya, jome! ¿Qué es esto, pedazo de animal? ¿Cómo vamos a salir en la tele ahora? Ya, yo podría concretar un poco más el origen. Le voy a poner un ejemplo que lo va a tener. ¡No empujes, chica! ¡No está empujándola! ¿Está bueno, chica? ¿Ah, chica, esto es lo que estábamos a la semana, chica? ¡Buah! ¡Me faltaba, déjeme! ¡Ay, chica! ¡Bueno! ¡Esto solo es último! ¡Bueno! ¿De dónde has sacado todo esto? ¿Por qué lo traes al territorio? Yo lo que enseñé fue los cañones. A comerse pavisosas salidas como... ¡Ahora, chica! ¡Ahora, chica, chica! ¡Ahora, chica, 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 chica! ¡Está malito! ¡Está malito! ¡Suscríbete! ¡Ahora, chica! ¡Ahora, chica! ¡Gracias!